Buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de las charlas de los filósofos. Como veis en la pantalla, esta charla va a tratar sobre la frase atribuida generalmente a Hobbes de El hombre es lobo para el hombre. Y la va a impartir Javier Jiménez, que es profesor asociado de filosofía en la Universidad de Salamanca y a quien agradezco que haya venido hasta aquí. Es especialista en pensamiento anglosajón desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XX y uno de los autores que más ha tratado en sus artículos ha sido Hobbes. Así es que sin más preámbulos le doy la palabra y espero que disfrute bien. Pues bueno, buenas tardes. Gracias a vosotros por venir. Gracias sobre todo a Julio por contar conmigo y por invitarme a este ciclo que desde luego desde la distancia por lo menos tiene muy buena pinta y me parece una manera amena e interesante de acercarse un poco al pensamiento de algunos autores sobre todo como veremos hoy con uno de los tópicos de Hobbes que generalmente suele estar bastante mal interpretado y que hoy trataremos de clarificar un poquito. La frase en cuestión es esta, el hombre es un lobo para el hombre se trata de analizar su sentido pero lo voy a hacer dando un pequeño rodeo antes de meternos directamente a analizar el pensamiento de Hobbes. Lo primero que voy a dividir la cuestión en tres partes una primera casi a modo de introducción pero también ya adentrándonos en algunos de los asuntos que nos interesan nos dedicaremos a ver, digamos, los orígenes o las posibles influencias que pudo haber recibido Hobbes para tratar no solo esta frase sino la frase que la acompaña ya la veremos en su momento el hombre es un dios para el hombre y el hombre es un lobo para el hombre las dos frases, dice Hobbes, ahí en el de Kibe al inicio del de Kibe son igualmente verdaderas analizaremos qué quiere decir y tal y lo que vamos a empezar haciendo, insisto, es analizar algunas frases similares que aparecen en las obras de algunos clásicos que Hobbes pudo haber leído porque Hobbes inicialmente es un pensador humanista luego como la mayoría de los filósofos y si no la tiene generalmente se suele inventar la anécdota para que quede todavía mejor tiene una revelación que es la que le hace pasar del humanismo al interés por la nueva ciencia y a intentar convertirse, como dice él en un momento dado en el galileo de la filosofía política que es de lo que se trata aquí entonces veremos varias frases las veremos muy por encima porque mi idea es volver luego sobre ellas para ver en qué sentido todas pueden ser o pueden ser interpretadas como influencia para Hobbes más que nada porque Hobbes nunca cita de donde saca ninguna de estas dos frases entonces veremos ahí esas posibilidades tanto para el hombre es un lobo para el hombre como el hombre es un dios para el hombre y después en ese mismo apartado además de los orígenes o la posible procedencia de las frases daremos un vistazo rápido a los tópicos que generalmente existen sobre esta frase qué quiere decir dónde se supone que está etcétera, etcétera es un lugar común pero es también un lugar común malinterpretar y mal localizar la frase en la obra de Hobbes una vez que veamos eso y que nos haya servido a modo de introducción pasaré directamente a ver o analizar el pensamiento de Hobbes para que veamos en qué sentido el hombre es un lobo para el hombre y en qué sentido el hombre es un dios para el hombre pero una vez que veamos eso y a modo de conclusión volveremos otra vez sobre las frases que hayamos visto al principio para ver que efectivamente todas cuadran perfectamente con lo que dice Hobbes con lo cual el origen puede ser cualquiera de ellos y luego volveremos sobre los tópicos para ver hasta qué punto el tópico sí y hasta qué punto el tópico no entonces comenzaré ahí tenéis, volverá a salir la época en la que vive Hobbes 1588, 1679 prácticamente todo el siglo XVII con todo lo que ello en Inglaterra con todo lo que ello conlleva un momento de gran agitación no sólo cultural sino también y sobre todo política que es lo que a Hobbes le va a interesar pero vayamos ya al texto el texto aparece en la epístola dedicatoria del de Kibe 1642 y justo al principio al inicio prácticamente del segundo parágrafo dice lo siguiente para hablar imparcialmente estos dos dichos son muy verdaderos que el hombre es una especie de dios para el hombre y que el hombre es un lobo para el hombre lo primero es verdad si comparamos unos ciudadanos con otros y lo segundo si comparamos ciudades en el primer caso hay una cierta analogía con la deidad a saber la justicia y la caridad que son hermanas gemelas de la paz pero en el otro hombres buenos han de defenderse adoptando como santuario las dos hijas de la guerra el engaño y la violencia o dicho en términos más claros una brutal rapacidad luego ahí sigue analizando si mal no recuerdo a Cicerón o algunas afirmaciones de Cicerón y demás pero bueno hasta aquí digamos que llegaría todo lo que tiene que ver de forma directa con las dos frases que nos ocupan por eso he querido también poner las dos frases porque en cierto modo son las dos caras de una misma moneda y si os dais cuenta incluso la primera viene la de que el hombre es un dios para el hombre entonces con esto en mente y siempre con esto como referencia vamos a pasar ya al primer apartado que os dije que son que es el que está dedicado a los orígenes y los tópicos sobre la frase jovesiana orígenes conceptuales hayas recogido varios podríamos dar 20.000 vueltas ha dicho Julio que yo me he interesado mucho por el pensamiento de Hobbes y demás de hecho fue el tema de la tesis y una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente esto porque cuando uno empieza a leer y a profundizar en Hobbes la frase o la idea general sobre la frase pierde bastante su sentido no acaba de entenderse por lo menos como tradicionalmente se explica ¿no? entonces una de estas cosas que a uno le pica siempre en la curiosidad Hobbes para Hobbes es muy importante el tema de la curiosidad aunque aquí no lo veremos y buscando buscando hay varios artículos que se han dedicado pues o han intentado buscar los orígenes de estas frases en Hobbes algunas están ahí otras no están se las debo haber hablado con compañeros y demás pero vamos a ir por partes y como veréis están mezcladas sin embargo lo que sí que he hecho como podéis comprobar es más o menos ordenarlas cronológicamente para tenerlo un poco en mente entonces originariamente o lo que la mayoría de intérpretes del pensamiento de Hobbes acaba aceptando es que la original la frase original de que el hombre es un hombre para el hombre está o estaría extraída directamente de la de la comedia del dramaturgo romano Plauto y titulada Asinaria lo que sucede siempre es lo mismo o sea las frases están sesgadas y siguen adelante con lo cual yo he decidido poner toda la frase porque ya no es solo que la primera tenga sentido sino que la segunda parte de la frase también cuadra perfectamente con Hobbes ahora se diría el hombre es un lobo para el hombre y no un hombre cuando no conoce al otro veremos que esa parte es muy importante en Hobbes y que precisamente el no conocer al otro con todo lo que conlleva conocer al otro es lo que nos lleva a ver al otro como un enemigo un competidor alguien que en cierto modo trata de arrebatarnos poder aquí de lo que se trata a fin de cuentas desde una lucha por el poder la siguiente referencia sería esta de Cecilio Statius unos años después prácticamente contemporáneo de flauto en una obra desconocida es una cosa muy similar a los fragmentos de los tesocráticos y tal donde está recogido ese trozo de esta comedia de Cecilio Statius está recogido en un elenco de fragmentos de comedias romanas perdidas y dice lo siguiente dice el hombre es un dios para el hombre si conoce sus obligaciones esa parte ya no de la parte negativa la parte del hombre lobo sino la parte del hombre dios también nos interesa y también tiene mucho sentido si lo interpretamos a la luz de los textos de Hobbes la siguiente es la de Séneca esta es muy interesante porque en Séneca en las epístolas morales aparecen directamente las dos caras de esta monedad de la que estamos hablando el hombre es una cosa sagrada para el hombre y del hombre le viene al hombre su peligro diario es decir que el hombre sería el lobo para el hombre en la mayoría de las desgracias que le acontecen diariamente luego tenemos esta de Plinio el Joven que yo no la he sido capaz de localizarla en una obra de Plinio el Joven pero que una compañera que es experta en filosofía española y que ha trabajado muy mucho y sigue trabajando a Luis Vives me comentó un día que estaba leyendo esta interpretación esencialmente alegórica de las bucólicas de Virgilio en Luis Vives en esa especie de comentario de texto de las bucólicas de Virgilio está tratando por ahí un asunto Luis Vives y en un momento dado dice o cita de memoria lo que sostiene Plinio el Joven que es algo así como que para el hombre el hombre que le ayuda es un dios y esa parte también va a ser muy importante para Hobbes y luego la última ya no es clásica pero es también interesante para entender a Hobbes que sería esta de Francis Bacon ya también siglos XVI-XVII el traído del Nobun Organon dice algo así como a la justicia se le debe que el hombre sea un dios para el hombre y no un lobo he puesto aquí a Bacon que parece que está fuera del rango o del ámbito de los demás que son todos autores clásicos romanos porque precisamente Francis Bacon también es inglés y Hobbes trabajó durante unos si mal no recuerdo siete diez años como secretario de Francis Bacon entre otras cosas insisto Hobbes empezó siendo un pensador humanista gran conocedor de la tradición clásica y del latín y del griego y lo que una de las tareas que hacía era ayudarle a traducir a Bacon a ser Francis Bacon sus obras del inglés directamente al latín para así poder ser leídas en el resto de Europa todas estas frases como digo que tocan los dos lados del texto de Hobbes que hemos visto serán interesantes las voy a dejar ahí luego volveremos en el tercer apartado a analizarlas para ver exactamente si cuadran o no cuadran con Hobbes y si verdaderamente podrían ser orígenes o referencias a la hora de entender la cita de nuestro autor entonces en este segundo en la segunda parte de este primer apartado ahora lo que nos interesa es ver los tópicos más comunes sobre la frase hobbesiana básicamente son esas la primera la frase homo homini lupus aparece en el Leviatán de Hobbes 1651 en segundo lugar la frase es original de Hobbes generalmente esta frase la acuñó Hobbes ya hemos visto que no y está entre los intérpretes está sobradamente aceptado que Hobbes conocía la frase de algún latino que hubiera leído y la traspasa directamente tanto esa como la idea de que el hombre también es un dios para el hombre y luego la que más nos interesa que es esta de que el significado de la misma se resume en que el hombre es malo por naturaleza y solo puede ser enmendado por un estado monárquico absolutista y totalitario esa idea de Hobbes el defensor de la monarquía absoluta que también es un tópico falso es defensor del absolutismo eso sí pero no necesariamente de la monarquía los argumentos que da son muy curiosos sobre todo a la hora de utilizarlos hoy en día pero bueno no es el tema que nos ocupa pero sobre todo esta idea de que el hombre es malo por naturaleza por eso el hombre es un lobo para el hombre porque es malo o sea lo que al hombre le sale de forma natural es atacar al otro hacerle daño al otro imponerse al otro esclavizar al otro engañar al otro matar al otro y la única manera de que no nos matemos los unos a los otros en esta situación que ahora enseguida entramos a analizarla es que haya un poder fuerte un poder autoritario que aglutine todo el poder y que sea capaz de con su fuerza asustarnos lo suficiente para que aquello que no queremos hacer lo hagamos aunque sea de mala gana insisto todo lo que voy a contar de aquí en adelante va dirigido a demostrar que esto es totalmente falso ni el hombre es malo por naturaleza de hecho Hobbes como ya estaba bueno primero la obra la frase no es del Leviatán no aparece ni remotamente nada aparece en el Leviatán de 1651 sino que es del de Kibe de 1642 y directamente en la primera edición ya sale esta idea con lo cual estamos hablando prácticamente 10 años antes en segundo lugar además de que la frase no sale aquí en el Leviatán lo que tenemos es que en las siguientes ediciones del de Kibe como a Hobbes le empezaron a hacer comentarios de que barbaridad te estás diciendo la criatura de Dios a imágenes y semejanza de Dios que sea tan un bicho tan malo y tal Hobbes ya en una ampliación de los de los prefacios y tal dejó claro y lo dice expresamente que él no está diciendo que el hombre es malo por naturaleza ni es bueno ni es malo es quiere seguir vivo y todos queremos seguir vivos el problema es que cuando hay un problema y hay un se hunde el barco o cualquier cosa similar una situación extrema todo el mundo corre a salvar su vida y razonamos poco sobre la vida de los demás y tal pero ese es el único significado ahora lo empezaremos a ver entonces ni es malo por naturaleza ni el estado va contra todos los hombres ni el estado es algo negativo en Hobbes ni nada que se le parezca y como hemos visto la obra la frase desde luego no es de Hobbes entonces en esta segunda parte lo que vamos a ver es esto o sea el sentido de la frase a la luz de Kive de lo que sostiene Hobbes en esta obra en algunas cosas es similar al resto de obras políticas el de Biatán por ejemplo en otras cosas se separa pero bueno es una idea muy general entonces lo vamos a ver a la luz de este que es precisamente donde aparecen las frases que hemos leído antes ¿no? entonces primer apartado el estado de naturaleza y la maldad humana para ponernos un poco en situación y de una manera muy breve Hobbes es para muchos el fundador de la teoría del contrato social al modo moderno o según se entiende en la modernidad la teoría del contrato social es muy simple o sea es una teoría que se usa para justificar o limitar y o limitar porque puede servir incluso para las dos cosas simultáneamente el poder del estado y una de las características es que maneja siempre tres momentos el estado de naturaleza el momento del pacto del contrato y luego la sociedad civil o el estado que resultaría de lo que hayan pactado los hombres pues bien lo he dividido en cada una de estas partes para que veamos que está diciendo Hobbes y el sentido de la frase entonces el primero de ellos es el estado de naturaleza que sería el primer momento dentro de un orden lógico ¿qué es el estado de naturaleza? pues lo que os pongo ahí la condición de los hombres fuera de la sociedad civil es decir esto es como lo explico yo siempre a mis alumnos como el truco este de los platos en la mesa y tirar del mantel y que los platos se queden en el sitio el experimento que nos proponen siempre los contractualistas es ese ¿qué pasaría si de un día para otro desaparece el estado? y quedamos las personas que estamos aquí sin el poder coercitivo y sin el poder común a todos situado por encima de todos que es el estado el mismo ejemplo que pongo siempre es las películas estas de catástrofes un holocausto nuclear una película de zombies The Walking Dead del día a la noche allí lo único que hay son zombies y personas que intentan sobrevivir cosas de este tipo ¿no? entonces el experimento es eso es ese ¿qué pasaría entonces? lo que se trata de demostrar es que con lo que sucede ahí la consecuencia lógica es siempre una construcción de un estado con unas características determinadas obviamente cuanto peor sea el estado de naturaleza más poder y más fuerza y más voluntad coercitiva por así decir tendrá que tener el estado si el hombre es tan malo un estado sin mucha fuerza desde luego no va a ser capaz de controlar a esas personas si el hombre es más bueno como el ruso pues hombre el estado tiene que tener menos competencias tiene que tener menos presencia pero nos centramos en Hobbes características de este estado de naturaleza ¿qué pasa o cómo percibe Hobbes que serían los hombres en el caso de que no tuviéramos estado de que desapareciera el estado? en primer lugar la característica general de todos los seres vivos y el hombre por extensión que es un ser vivo es que en todo caso se busca garantizar la propia existencia todos nos movemos para conseguir el bien más básico que es el seguir existiendo nadie se deja morir nadie quiere que lo maten nadie quiere que limiten sus capacidades para nunca mejor dicho buscarse la vida porque aquí se trata de que tenemos que buscarnos la vida en el sentido de hacer cosas o conseguir cosas para seguir sobreviviendo o sea esa es la característica fundamental todo el hombre intenta conseguir aquello que le mantiene vivo y huye de lo que le podría suponer la muerte la muerte es el peor de los males porque deja conlleva perdón que el hombre siga existiendo entonces el mayor de los bienes es seguir vivo el mayor de los males es estar muerto esa es la característica fundamental que digamos o donde entró un canto de las demás segunda característica en el hombre esta búsqueda de la supervivencia es problemática por varios motivos en primer lugar por la previsión de futuro en segundo lugar por la acumulación de poder y en tercer lugar por el azote del orgullo me explico muy brevemente porque cada una de las tres características vienen enlazadas los animales el resto de animales no tienen el problema porque el resto de animales cuando tienen un conflicto por la comida es verdad que pelean pero cuando ese conflicto desaparece y hay abundancia y demás no se plantea ningún tipo de conflicto están todos juntos entre ellos estas imágenes que vemos en el documental de la 2 está el león allí con la gacela uno al lado del otro y el problema es cuando al león le pica la tripa y le entra el hambre y ahí ya sigue para la gacela es un problema pero de mientras no pasa nada ¿qué sucede con el hombre? que el hombre tiene razón y la razón lo que permite es digamos proyectar le permite al hombre proyectarse hacia el futuro entonces ya no nos limitamos a la aquí y a la ahora sino que empezamos a darle voltas a la cabeza y a pensar qué puede suceder después entonces empezamos a decir bueno ahora hay agua pero si viene una sequía no va a haber agua entonces voy a empezar a guardar agua ahora hay comida para todos pero si caen dos heladas los frutales nos mueren todos no tenemos fruta ahora hay animales viene una pesto o cualquier cosa nos quedamos sin animales ahora somos todos muy amigos pero en cuanto haya escasez de todo nos vamos a poner todos a malas entonces por eso digo que la previsión de futuro nos lleva a la acumulación de poder en vista de este pensamiento negativo lo que acabamos haciendo es decir voy a acumular cosas y todo aquello que nos permite seguir vivos como he dicho antes allí arriba es a lo que Hobbes llama poder todo lo que permita mantenernos en la existencia es poder tener amigos es poder porque los amigos te pueden ayudar ser inteligente es poder porque con la inteligencia puedes pensar en más cosas para hacer el engaño es poder porque te permite si engañas a alguien y le sacas la comida sin esforzarte para tú cultivarlo o cazarlo o lo que sea sigues vivo y encima nascas de más de energía etcétera etcétera y esto viene además azuzado o subrayado por el azote del orgullo este es el mayor problema que tienen los hombres no nos hace o sea no nos conformamos con acumular poder sino que nos gusta que los demás nos lo reconozcan es decir a mí no me basta con ser listo leer muchas cosas sino que necesito que vosotros digáis joder pero es que eres muy listo muy listo muy listo y ahí ya me encanta el problema de esto es que si yo soy listo y Julio es listo surge la comparación entonces empezamos a mirar quién es más listo de los dos y yo voy a querer ser más listo que Julio y Julio va a querer ser más listo que yo y ahí tenemos un conflicto que no vamos a resolver nunca además cuanto más listo sea yo menos listo es Julio cuanto más listo sea Julio menos listo soy yo entonces esto no es como si hay abundancia y venga para todos agua y se acabó a más poder para uno en el sentido político menor poder tienen los otros si este manda el resto obedece uno obedece más otro menos pero el que está arriba es el que manda entonces estas situaciones son las que empiezan a generar conflicto entre los hombres eso además se multiplica con estas otras dos características la igualdad natural y el derecho natural como agravantes de los problemas de los habitantes del estado de naturaleza igualdad natural dice Hobbes que todos somos exactamente iguales tanto a nivel físico como a nivel intelectual y ahí surge la duda iguales a nivel físico pues yo he visto cosas que no parecemos muy iguales pero volvemos al primer punto lo principal es seguir vivo lo peor es morirse un ejemplo dice Hobbes vale hay uno que va al gimnasio es muy fuerte sabe un montón de artes marciales y tal y tú no sabes nada eres un retaquín y no has pisado un gimnasio en tu vida ese a priori te puede a priori te va a quitar todo lo que necesita para la supervivencia porque tiene más poder que tú es más fuerte el problema de esa persona es que a nivel natural los dos somos iguales es decir el primer día puede aguantar despierto el segundo es complicado pero el tercero se duerme y el tercero yo cojo un pedrusco le doy en la cabeza y lo he matado esa es la igualdad natural a la que se refiere Hobbes no hay nadie por naturaleza que sea tan fuerte como para imponerse a los demás y conservar encima esa supremacía tarde o temprano se le puede matar nos juntamos todos y por mucho que sea en un momento dado muere y el miedo a la muerte es tan fuerte que siempre nos hace ponerlo todo en las balanzas y ver si confiamos mucho o no confiamos tanto en nosotros eso es lo que está diciendo Hobbes ¿qué es el derecho natural? el derecho natural acompaña a lo que ya hemos dicho y es una recomendación de la razón o sea derecho natural y leyes de la naturaleza que van a salir enseguida son prácticamente recomendaciones de la razón cálculos que hace la razón para mantenernos vivos el derecho natural lo que nos dice es cada uno puede hacer o dejar de hacer lo que considere en el estado de naturaleza para seguir vivo hacer y dejar de hacer quiero decir yo puedo ayudar a uno porque me beneficia y tal pero también puedo si está en un precipicio con la mano así cogida pisarle la mano para que se tenga porque es un competidor menos a la hora de conseguir mi propia supervivencia y dejar de hacer también que está allí colgado y digo hasta luego hombre ayúdame no te voy a ayudar puedo hacer o puedo no hacer lo que yo decida siempre y cuando redunden mi propio beneficio dice Hobbes vale esto es la mayor libertad o sea libertad absoluta para todo el mundo pero por lo que estamos viendo es una libertad que se neutraliza porque todos actuamos igual entonces como dice Hobbes yo puedo llegar y decir esto es mío a mí me conviene pero en cuanto a uno se le ponga las narices yo también lo quiero tiene el mismo derecho a exigirlo entonces entramos en un conflicto y nos matamos los unos a los otros que es ahí donde viene el asunto eso es lo que nos lleva al último punto de este apartado empezamos en el estado de naturaleza siendo competidores pero en última instancia debido a la previsión de futuro a la igualdad natural y al derecho natural acabamos siendo ya no competidores simplemente sino enemigos lo que os he dicho antes mayor beneficio para vosotros mayor perjuicio para mí y estos son dos partes o dos platos de una misma balanza que no hay manera de solucionarlo de otra manera salvo equilibrarlos que es ahora donde vamos entonces ¿eso a qué nos lleva? pues como dice Hobbes a una guerra de todos contra todos a que el hombre sea un lobo para el hombre en este sentido es un lobo para el hombre porque os voy a intentar engañaros para quitaros la comida voy a intentar mataros esclavizaros etcétera y vosotros vais a hacer lo mismo conmigo por eso es una situación el estado de naturaleza la situación sin un estado de guerra de todos contra todos hasta aquí diremos bueno tanto rollo y estás diciendo lo que habitualmente se dice pues no matiz importante el hombre sabio contra el hombre orgulloso el estado de guerra de todos contra todos matizado Hobbes en un momento dado habla de que existen dos tipos de hombre el hombre sabio y el hombre orgulloso el hombre sabio es el que conoce todo lo que hemos dicho antes sobre todo la igualdad natural y la previsión de futuro relacionada con las leyes de naturaleza que ahora hablaremos de ellas entonces el hombre sabio sabe que en esta guerra de todos contra todos en esta situación de absoluta libertad nadie puede ganar nadie triunfa o sea al final perecemos incluso el que en un momento dado esté arriba es la espada de Damocles o sea está tan pendiente de que no le hagan nada que no puede disfrutar de la situación excelente de la que goza entonces la mayoría de hombres y aquí es donde entra el matiz importante la mayoría de hombres son hombres sabios o sea la mayoría de nosotros decimos esto es hablando pronto y mal esto es un sin Dios aquí nadie puede triunfar hay que hacer algo para solucionarlo el problema el gran problema son los hombres orgullosos que son tan orgullosos se tienen en tan alta estima que piensan que son no son iguales a los demás que son superiores y que pueden hacer la guerra digamos por su cuenta y son los que a los demás nos hacen adrincherarnos en casa tapear las ventanas y estar siempre a la defensiva inicialmente a la defensiva porque insisto como el peor de los males es que me maten yo de salida desconfío de todo el mundo y luego vamos a ver si de alguien puedo fiarme o no puedo fiarme pero de salida todo el mundo es mi enemigo todo el mundo es malo todo el mundo es un lobo para mí el problema va a ser o la solución va a ser mejor dicho el empezar a contactar con los que están en nuestra misma situación y piensan igual que nosotros y piensan que los orgullosos son un problema para nosotros por eso he dicho la relación entre las dos obras en el Leviatán hay un momento en el que Hobbes habla directamente del estado del gran estado como el Leviatán y le pone el título de que es el rey de los orgullosos ese puede ser el rey de los orgullosos porque es la unión de la fuerza de todos los hombres ese sí que es el rey ese es el que por su propia cuenta se va a acabar imponiendo a todos pero no es uno solo son todos y ahí es donde viene el matiz importante que ahora vamos a seguir viendo segunda parte solución contractual esta naturaleza contrato social estado civil pues aquí estamos en el contrato en el contrato social lo que sucede es que la razón esa misma razón que nos asusta respecto al futuro también nos impulsa a los sabios por lo menos a obrar según las leyes de la naturaleza y a buscar la paz a través de la unión con los demás ¿qué son las leyes de la naturaleza? hemos dicho que el derecho natural nos permite hacer y no hacer aquello que nosotros consideremos que debemos hacer o no hacer siempre y cuando nos mantenga en la existencia ¿qué es lo que dicen ahora las leyes de la razón? no hay total libertad sino lo que nos dicen es haz esto no hagas esto frente a la total indeterminación la determinación concreta haz esto ayuda al prójimo no hagas la guerra contra él pacta con los demás busca la paz por encima de la guerra solo utiliza la guerra para conseguir la paz o una paz duradera aquí ya no cabe todo sino que lo que tenemos que hacer es lo más básico lo que ya no todo sino lo que de verdad nos suponga nuestra propia supervivencia garantizar nuestra propia existencia esas son las leyes de la razón problema de las leyes de la razón eso es el pensamiento que tiene el hombre sabio el problema es que claro esa idea que yo tengo en la mente solo la puedo poner en marcha siempre y cuando esté seguro de que todos los demás pensáis como yo que no seáis un hombre un hombre orgulloso que me está utilizando el engaño para decirme sí, sí, venga que vamos los dos a pescar y cuando te he ayudado a sacar los peces me pegas la pata y me tiras al agua y ahora me los quedo yo y uno menos para competir ese es el gran problema pero cuando estamos seguros cuando existe la suficiente seguridad de que los demás de que tanto vosotros como yo estamos en sintonía y todos somos por así decir hombres sabios es cuando empezamos a poner en práctica las leyes de la naturaleza lo que os pongo ahí en el primer punto solo tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros si gozamos de la seguridad suficiente pero es importante Hobbes habla depende del libro 18 o 21 leyes de la razón pero todas las resume igual o sea no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti tan sencillo como eso si todos empezamos a funcionar así ¿te gustaría que te engañaran? a mí no pues no engañes a los demás ¿te gustaría que te esclavizaran? pues no los esclavices ¿te gustaría que trabajaras y el otro mirara y se aprovechara de lo que tú sacas de tu trabajo? pues no lo hagas es tan sencillo como eso esa es la regla de oro y lo que usamos para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer entonces lo primero que nos dice la razón es que debemos buscar la paz y lo segundo que nos dice la segunda ley de las razones es que debemos hacerlo pactando con los demás ¿qué pactamos? eso que pone ahí en el de Kive depende el libro la fórmula del contrato es de una manera o de otra y supone cosas diferentes yo he ido a lo simple pactamos todos y cada uno de nosotros para obedecer la voluntad la voluntad perdón de una tercera persona que garantice el bien común es decir lo que hacemos es decir como antes cada uno podía buscarse las habichuelas como aquel que dice por su propio esfuerzo y de su propia manera lo que vamos a hacer ahora es coordinarnos todos vamos a obedecer a esta persona y lo que diga él en función del bien común si a mí no me si no redunda en mi propio beneficio no le voy a hacer caso obviamente lo que no voy a decir es ah bueno pues me hacéis caso pues os suicidáis todos y me quedo con lo que tenéis hombre para eso no he pactado yo he pactado para seguir vivo entonces a ver qué es lo que vamos a hacer lo que dice Hay Hobbes es eso o sea obedecemos a un tercero que nos garantice el bien común o garantice la supervivencia de todos los hombres sabios entre comillas entonces también lo que matiza ahí abajo la medida redunda sobre todo en el beneficio individual pero crea la ciudad o el cuerpo político lo que acaba haciendo es coordinarnos a todos para que funcionemos con una misma voluntad en una misma dirección lo que dice el Estado es lo que hacemos todos no puede conducir por la izquierda si conduce por la izquierda en una carretera de dos direcciones es delito eso es lo que hacemos todos lo que dice el Estado hay que pagar según esta manera pues pagamos todos según esto no podemos hacer tal cosa pues no lo hacemos etcétera etcétera por eso es la unión de una misma voluntad y aquí es donde viene el tema ¿por qué la divinización del otro a través de la justicia? ¿por qué el otro además que al principio parecía ser un lobo para nosotros ahora es lo más sagrado lo más divino? pues por lo que os pongo ahí el soberano garantiza la seguridad necesaria para cumplir con los mandatos de la ley racional por lo que el otro deja de ser ya el enemigo ni el competidor el otro es un igual que tú y ahora es cuando podemos comportarnos con él como nos gustaría que se comportaran con nosotros eso es San Mateo por eso el hombre es divino para el hombre tienes que obrar con los demás como te gustaría que obraran contigo entonces a partir de ahí el otro ya no es un competidor sino que el otro es una persona la que tienes que respetar en su propia existencia tú no puedes hacer algo que vaya en contra de la ley porque ir en contra de la ley es ir en contra de la existencia del otro el estado el soberano es el encargado de coordinar las acciones para que cada uno buscando su propia felicidad y su propia existencia no choquemos entre nosotros como sucedía en el estado de naturaleza eso son las leyes usted si quiere hacerse rico esta es la manera legal esta es la manera ilegal por la manera ilegal no pasa nada de la manera ilegal el estado usa toda su fuerza la policía el ejército lo que haga falta para que usted se comporte como toca entonces lo que hace de verdad que unos seamos dioses para otros es el respeto de la ley pero existe un pequeño problema que es el del free rider que llaman los los ingleses o el problema del 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 full del insensato el insensato es aquel que dice bueno ahora hemos pactado todos todos hemos renunciado a ciertos derechos no hacemos lo que queremos sino que obedecemos lo que dice el estado esta situación es todavía mejor que la otra o sea vosotros obedecéis yo me lo salto a la torera sigo haciendo lo que quiera y vosotros no podéis reaccionar contra mí porque estáis cumpliendo con el pacto entonces frente a esto el estado tiene que ser suficientemente fuerte para que esta gente no tenga esa opción de intentar buscar el beneficio dentro de la vida en común ese sería el que sigue siendo orgulloso el que sigue atentando contra lo que en teoría ha pactado con los demás que no sigue considerándolos a los demás como como un dios para él sino que sería un lobo para nosotros entonces ese es el problema y ese es el que nos tenemos que quitar de en medio lo dejo ahí entonces revaloración de los orígenes y de los tópicos plauto el hombre es un lobo para el hombre y no un hombre cuando no conoce al otro volvemos a lo mismo cuando el otro era un problema para mí cuando no lo conocía cuando no sabía que era un hombre sabio como yo que lo que buscaba lo que consideraba más acertado era seguir las leyes de la razón pactar conmigo y obedecer los dos a la ley del estado entonces esa frase podría servir con lo cual esa frase podría ser un origen de la de Hobbes perfectamente la de Cecilio es poco probable que la conociera porque insisto es una obra perdida que se descubrió relativamente hace poco con lo cual pero también cuadra el hombre es un dios para el hombre si conoce sus obligaciones es decir si sabe que tiene que hacer si sabe cuál es la ley si todos cumplimos la ley el hombre es un dios para mí si es el insensato si intenta aprovecharse de que Dios cumplo la ley ese no es un dios vuelve a ser un lobo con lo cual el estado actúa contra él Seneca el hombre es una cosa sagrada para el hombre sí en esa situación que hemos dicho y al hombre le viene del hombre le viene al hombre su peligro diario sí en el estado de naturaleza como hemos dicho la de Plinio el joven para el hombre el hombre que le ayuda es un dios efectivamente ya no competimos sino que en el estado civil lo que hacemos es ayudarnos entonces que Hobbes se le pone de absolutista de abuelo del nazismo no sé qué no sé cuántos en Hobbes hay seguridad social porque conviene que todos estemos sanos porque un pueblo sano es un pueblo fuerte que puede obtener mayores beneficios puede trabajar más y obtener mayor esfuerzo el beneficio hay educación pública porque todos tenemos que conocer nuestros deberes las mujeres son iguales que los hombres porque todo contribuye al esfuerzo común hay una especie de INEM porque la gente que no tiene trabajo es gente que genera problemas al estado y todo el mundo tiene que estar empleado y tener un sustento etcétera 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 con lo cual esta idea también hay que matizarla mucho por eso el que nos ayuda el que está dentro del barco con nosotros el que ha pactado el que como nosotros obedece la ley no es un problema para nosotros y luego la de Bacon que a mi me parece la más clara de todas es que a la justicia se le debe efectivamente que el hombre sea un dios para el hombre y no un lobo hasta que no aparece la justicia hasta que no aparece el estado y la voluntad del estado se transforma en leyes y estas leyes dicen que es lo justo y que es lo injusto hasta ese momento somos lobos para los demás en ese sentido específico que hemos dicho y una vez que eso aparece somos dioses para los demás y ya por último pues la revaluación de los tópicos el hombre por lo general ni es bueno ni es malo por naturaleza tampoco es egoísta en sentido peyorativo si fuéramos egoístas yo no en ningún momento buscaría tratar con vosotros ni os trataría como un igual ni tal y aquí en Hobbes sí que está yo tenía un profesor de filosofía el derecho que siempre le gustaba decir que en vez de egoísta el concepto debería ser autointeresado es decir el mayor interés sobre todo que tengo es seguir vivo yo pero eso no limita y no quita que en un momento dado pueda colaborar con los demás puedo sentir pena por los demás puedo sentir lástima por los demás puedo pactar con vosotros puedo hablar con vosotros y ver qué es lo que queréis entonces alguien puramente egoísta no el egoísta por naturaleza es el que luego una vez en el estado acaba siendo el insensato el free rider y tal las leyes de la naturaleza nos impulsan al trato respetuoso con los demás pero la primacía de la autoconservación nos obliga a posponerlas hasta asegurarnos de que su aplicación no entra en ningún peligro lo que os he dicho antes es decir la mayoría de nosotros vemos que eso es un problema no queremos seguir ahí pero el problema es que los orgullosos los hombres orgullosos son los que nos llevan a estar siempre un poco a la defensiva pero estar a la defensiva no quiere decir que desconfiemos por completo del género humano que busquemos directamente el aniquilar al enemigo para perseverar nosotros y tal eso es un caso muy concreto que es verdad que condiciona el funcionamiento de los demás pero no es la mayoría no es lo habitual y por último lo que os pongo ahí el problema reside en el orgulloso en el insensato pero eso no es extensible al resto de la humanidad no es la idea general que tiene Hobbes sobre el ser humano esos causan el problema y esos son precisamente los que fuerzan a los demás a unirnos y los que en cierto modo solucionan también el problema entonces sí que existe esos sí que serían un lobo para los demás pero la sensación general tiende más a considerarnos dioses unos a otros que a considerarnos lobos por eso dice Hobbes lo de en la sociedad civil somos dioses para los demás o vosotros sois unos dioses para mí pero en las relaciones entre naciones entre estados somos lobos porque en las según dice Hobbes entre los diferentes estados las diferentes naciones lo que existiría es una especie de estado de naturaleza con la cual Inglaterra estamos hablando del siglo XVII e Inglaterra le hace la guerra a Francia a Francia a España España luego se junta con Inglaterra para luchar contra Alemania Alemania contra no sé qué y están batallando unos contra los otros constantemente pero dentro de cada uno de los estados el funcionamiento es diferente y desde luego la idea general es que dentro del estado somos dioses unos para otros más que lobos unos para otros con lo cual esta idea tan descarnada en Hobbes no estaría justificada y lo he clavado por lo que estoy viendo pues muchas gracias ¿una pregunta que queréis hacerle o algún comentario? ¿os he convencido? yo con los míos cuando digo alguna pregunta y nadie dice nada siempre digo lo mismo o soy muy bueno y ha quedado todo meridianamente claro o soy muy malo a los cinco minutos habéis desconectado y que te voy a preguntar si no me no te echo ni para jolero caso pero bueno espero que sea el primer caso y no sea el segundo una pregunta ¿podéis levantar la mano a los que seáis del grado de filosofía? Hobbes nunca tuvo buena prensa entre ellos como pregunta de humanidades por lo menos era por curiosidad porque yo los míos de humanidades los flagelo con Hobbes constantemente así que una pregunta muy simple creo que has llegado a decir que Hobbes dice de sí mismo que quiere ser el galileo de la ciencia política sí ¿está probado que Hobbes leyó galileo? no no Hobbes se entrevista en uno de los en el además es en el momento no es en el segundo viaje Hobbes como he empezado diciendo aunque él es en las obras que conocemos es fanático de la nueva ciencia está bastante perdido él él piensa que lo está haciendo bien y los 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 tiros van por otro sitio pero él está muy convencido del avance que supone la nueva ciencia y sobre todo esta manera de razonar More Geométrico que pone en marcha este Descartes que también está en Espinoza y que tiene en él el método resolutivo compositivo de Descartes vino ya Andrés Jaume a hablar de Descartes no el método resolutivo de Descartes es exactamente el método resolutivo compositivo que es el de Galileo que utiliza Hobbes para explicar el estado es decir no admito nada como cierto que no sea evidente claro y distinto y tal vale primera regla segunda regla descomponer lo más difícil hasta lo más sencillo para entenderlo y una vez que tengo la parte más sencilla volver a recomponer el orden aunque el orden no sea exactamente el mismo para explicar cómo de lo más sencillo se compone lo más complicado ¿cómo explicamos el motivo el sentido del estado? tenemos el estado lo resolvemos hasta lo más simple hacemos desaparecer el estado y cada una de las personas que componen el estado lo más sencillo y luego a partir de ahí volvemos a ver cómo a partir de ese momento esta naturaleza volverían a componer esta gente el estado y ahí se entiende ¿por qué tiene que haber estado? porque nos mataríamos unos a otros o por lo menos hay gente que tal eso es lo mismo que hace Descartes Hobbes insisto aunque es muy fan de esto es muy fan de esto a partir de los 50 y pico años antes no tenemos gran cosa de él pero lo poco que tenemos y sobre todo por la biografía la autobiografía que tenemos la biografía de Uri y la autobiografía suya propia es que él se dedicaba o vivía directamente de enseñar a nobles ingleses el saber humanístico la retórica la poética la historia civil la historia etcétera etcétera entonces en uno de estos viajes se da una vuelta y la primera iluminación que dice que están en Italia con con este con no sé si está con Newcastle o con o con el otro y están allí en Italia el otro está hablando con un noble de cosas suyas y tal y ve los principios de Euclides así abiertos y dice esto es imposible ostras macho esto es la leche y a partir de ahí empieza y empieza de hecho los primeros textos que tenemos de Hobbes del Hobbes científico es muy parecido a la ética de Spinoza o sea primera proposición segunda proposición para arriba y para abajo y tal cuando sigue dándole al asunto y empieza a interesarse y lee a Galileo en uno de los viajes acaban yendo a Pisa y él a través de Mersenne le dice oye no me podrías conseguir una entrevista no sé qué tal cual bueno parece cuando lo cuenta Hobbes lo exagera mucho le pareció muy bien no sé qué y estuvo entusiasmado con la vida cuando lo cuenta otros yo me imagino siempre la situación de Galileo bien bien por ti ya la vengas hasta luego que tengo cosas que hacer entonces sí directamente lo conoce y directamente le expresa la intención de aplicar el método de la nueva ciencia a la ética y a la política que es lo que no se estaba haciendo Descartes no tiene ética o lo poco que tiene es muy corto también se murió el hombre antes de tiempo Spinoza es muy posterior y toda esta gente de ética y de política no tiene nada un señor que se tiene que ir de su casa porque hay una guerra civil porque cada uno piensa que puede pensar y decir lo que quiere esto es lo que acaba haciendo pero la idea es decir si esto funciona también en ciencia igual lo aplicamos a política y a ética que siempre cada uno dice lo que le viene mejor y funciona mil veces mejor y es la idea que tiene siempre y constantemente para solucionar los problemas pero sí o sea directamente habla con Galileo lo decía porque la construcción del estado de naturaleza es un experimento mental en el fondo el experimento mental es una situación que no puede reproducir la práctica por motivos prácticos o por motivos éticos por motivos prácticos puede ser yo quiero pensar que pasaría si el centro de la tierra gira una dirección y la corteza gira en otra pero como voy a hacer un experimento con un objeto tan grande como un planeta no puedo tengo que imaginarlo o también limitaciones éticas yo quiero saber que pasa si una persona se le pone al lado de una palanca de vías de cambio de tren y en un lado hay dos personas y en otro lado una persona tiene que decidir si el tren que iba a matar a dos personas cambiándole la palanca mata a una en lugar de a dos o sea hay limitaciones éticas y limitaciones prácticas para el experimento mental y aunque Galileo es el padre de la ciencia y asociamos ciencia con experimentos empíricos la mitad de sus experimentos eran mentales entonces parece que hay mucha influencia entre los experimentos mentales de Galileo para deducir por ejemplo la ley de inercia con el estado de naturaleza si lo consideramos un experimento mental la parte no o sea si quisiera hacer un experimento no mental tendría que convencer o obligar a 200 personas a irse a una isla y a organizarse desde cero como eso es prácticamente difícil y éticamente tiene sus dificultades pues sería obligado a hacer experimento mental y Galileo están también entonces ahí hay muchísimo 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 yo he empezado aquí porque el de Kibe por ejemplo empieza aquí sin embargo Hobbes tiene todo un sistema que empieza por el mecanicismo más simple del momento y de hecho yo he dicho esto o sea he empezado diciendo en plan axioma todo ser vivo busca su propia supervivencia pero Hobbes eso si te vas al de corpore lo empieza explicando a través de la teoría inercial o sea la inercia de la vida o sea un cuerpo sigue en movimiento siempre o hasta que otro cuerpo se le interpone entonces la vida es el movimiento otro tema que se acaba de descubrir este hay Harvey por ejemplo en Inglaterra y Hobbes es amigo de hecho Harvey le deja herencia y todo le dice venga para que no que ya Hobbes estaba de capa caída del hombrito y ya no daba tanta clase y tal le deja esta parte de su herencia cuando se muere el tío acabo forzado pues bueno le deja parte de la herencia el movimiento constante de la sangre es el movimiento de la vida y de hecho lo que hacemos lo hacemos para que la sangre se siga moviendo y lo que no para que recupere por lo menos su ciclo normal eso por un lado luego está el tema de los experimentos mentales efectivamente o sea Hobbes además en el Leviatán que también le habían dado mucho palo por eso lo explica y dice es verdad que esto no ha existido a nivel planetario o sea nunca hubo un asociado por lo menos no sabemos si hubo un momento cero en el que en ningún sitio existía un estado y todos estábamos en esta situación dice pero propongo un experimento mucho más sencillo y es el autoanálisis del comportamiento de cada uno dice si no desconfiaramos dice vivimos en la sociedad civil en la sociedad civil dice uno se va de viaje yo lo he hecho esta mañana dos vueltas a la casa a la puerta de casa ¿sí? Rousseau no somos todos tan buenos deja la puerta abierta ah no sí en mis narices clic 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 lo mismo no sé yo siempre pongo a los míos el mismo ejemplo cuando yo era pequeño íbamos a la ciudad íbamos tú venga mamá que nos vamos a ir íbamos una peli en el cine y no sé qué te ibas con la pandilla de amigos y tal palma de Mallorca que no estoy hablando aquí de Nueva York del Bronx ni nada parecido guárdate el dinero en el calcetín y si te habla alguien raro no le hagan ni caso tú sigues pa'lante no sé qué desconfiamos y Hobbes del siglo XVII dice vamos a caballo de viaje y lo llevamos todo escondido vamos armados no sé qué y hay policía hay un estado hay unas leyes si en esa situación desconfiamos de los otros imaginaos qué pasaría si nos levantamos mañana y no hay estado o sea no hay un poder en común que una tercera instancia que podamos acudir para decir oiga me ha quitado lo mío el profesor de el profe que me ha quitado la pelota dale la pelota como lo vuelvas a hacer no sé qué tal o sea si eso no existiera es qué pasaría aquí la idea de Hobbes es esa pero es que lo que está manejando Hobbes que es el último ejemplo que pone para decir oiga que no es tampoco tan descabellado lo que estoy proponiendo es una guerra civil una guerra civil es esa en una guerra civil todo está permitido o sea esto cuando salen yo no me hace gracia porque no es gracioso pero a veces uno piensa que a veces la civilización o la cultura nos ha aborregado demasiado es que en Siria no se están cumpliendo con los derechos humanos usted cree que en una situación si a mí coge y los del otro bando me han matado a toda la familia usted piensa de verdad que si yo cojo a uno del otro bando voy a sentarme y voy a decir a mí no me gustaría que me lo hicieran lo voy a tratar bien le voy a dar de comer no es la situación si a mí es guerra civil de este tipo lo que dice Hobbes es eso dice cuando no hay un estado fuerte o hay varias facciones o varios grupúsculos que supongo lo que pasaría en el estado de naturaleza una tribu contra otra un clan contra otro cosas de este tipo pero no hay un poder por encima que encima todos nos comprometemos a obedecer si eso no existe ¿qué pasaría aquí? entonces dice es verdad que el experimento no existe pero tenemos notas o elementos para poder proponerlo y luego el tercer punto el antiexperimentalismo directo de Hobbes por ejemplo la polémica que tiene con Robert Boyle por la máquina del vacío en la cual Boyle construyo una máquina para crear vacío y ver qué sucede con el vacío y demás a Hobbes le parece que eso es violentar la naturaleza y está en contra del experimentalismo la ciencia de Hobbes sigue siendo todavía Aristóteles o sea abstraigo traduzco al lenguaje a silogismos y deduzco por silogismos a partir de axiomas no sé qué no sé cuántos y esa conclusión tiene que es que ni siquiera con la metafísica de Hobbes cuadra con la realidad ahora la realidad no sé qué es yo solo me manejo por mis conceptos por algún extraño motivo lo que yo pienso cuadra con lo que pasa siempre en la realidad física pero o sea metafísicamente no podemos ir más allá y hay quien dice que precisamente esta polémica por eso dicen que tanto Bacon no puede ser tanta influencia y tal esta polémica y en contra del experimento directo y la manipulación de la naturaleza para la realización de experimentos y tal fue lo que le dejó justo Hobbes he dicho en 1679 1676 la Royal Society de Londres fue lo que lo acabó dejando fuera siendo incluso amigo de Carlos II que es el que la funda Hobbes había sido profesor de matemáticas en París de Carlos II o sea lo tenía todo para entrar pero acabó enemistado con Wallis con Boyle y con toda esta gente precisamente a costa de esto y le dijeron este no este no va a entrar y no entra porque quería hacer una pregunta a mí Hobbes me parece que está muy influenciado por Bacon pero es que Bacon aparte de ser noble y tener una posición en el gobierno importantísima pues claro para ellos el rey y el gobierno y la nobleza pues está por encima del pueblo tienen siempre la razón poseen la razón y lo que le importa menos que el pueblo tenga cierta cultura y que tenga obediencia entonces aquí tienes una frase de Bacon que dice a la justicia se le debe que el hombre sea un dios para el hombre y no un lobo claro mientras se le mentaliza al hombre y Hobbes se encarga de eso de que el hombre tiene que entregar sus voluntades en el gobierno del rey o de los nobles o tal pues claro le va muy bien pero eso está visto luego cuando escribe Leviatán es que Hobbes aparte de eso en aquella época vive muchísimos años porque casi no veía y cuando se muere Bacon que claro ha trabajado para Bacon le ha traducido ya sabes que cuando traduce pues muchas de las obras que habrá escrito Bacon quizá eran escritas por Hobbes entonces Bacon lleva la fama y él lleva el trabajo y da sus ideas y todo lo demás pero yo veo que aquí Hobbes tiene mucha submisión al gobierno al pueblo a los reyes a la nobleza y entonces claro entonces luego cuando escribe Leviatán este Bacon muere en el 51 Hobbes muere en el 79 entonces quizá cuando ya escribe Leviatán que lo escribe en aquella época cuando ya ve que se está muriendo ya no le puede reñir el Leviatán está bueno reñir ni castigar ni nada que se le parezca vamos a hablar claro y entonces el Leviatán dice si entregamos nuestra voluntad nuestra obediencia al gobierno del soberano pero si aquello que le entregamos luego no cumple con lo prometido siempre puede haber un levantamiento o sea que ya Hobbes ahí está espabilando un poco ¿no es así? a ver por donde empiezo porque aquí hay 20.000 cosas pero es que es así sí, sí, sí o sea lo idealizas todo el gobierno el gobierno pero es que ahora mismo lo estamos viendo damos un voto y tenemos mayoría absoluta y hacemos lo que nos parece porque nosotros somos los listos nosotros somos los que tenemos la razón y el pueblo no entiende porque para eso nos dieron el voto pues en aquella época ya era lo mismo ¿eh? a ver a ver terminaban cortando la cabeza a los reyes eso sí a Carlos I se la cortaban efectivamente y la reina virgen pues luego pasa a la vuelva a la católica o sea que es una época que aquí no has aclarado que es un sí, a ver primero no tenía tanto tiempo y segundo y segundo no quería ponerme tan gobierno y los listos son los que van a gobernar porque están en posesión de la verdad no, a ver no he querido meterme tanto pero bueno hay muchas cosas para matizarlas efectivamente yo es uno de los o sea una de las grandes claves de Hobbes es que en verdad los escritos políticos de Hobbes todos o sea la producción política de Hobbes es esto al lado del resto de producción y es toda de situación el problema de Hobbes es oiga yo me he tenido que ir de mi pueblo de mi tierra porque aquí hay que ir a esa montona guerra civil yo he estado toda la vida con los nobles me he criado con nobles me han pagado los nobles y de hecho estoy hasta con él estoy dándole matemáticas al hijo de Enrique que le acaban de cortar hace un rato la cabeza entonces obviamente el bando lo tiene muy claro el inmenso problema de Hobbes es que siendo de situación acaba creando una obra política que efectivamente llega hasta hoy en día o sea la obra política del siglo XX la teoría de la justicia de John Rawls es esto revisitado pero además clavado para las sociedades socialdemócratas del siglo XX dicho esto y efectivamente en la situación problema de Hobbes o sea estas ideas de Hobbes es verdad que están pero todas son muy muy extremadamente matizables en primer lugar efectivamente o sea Hobbes parece que luego tal no sé qué eso es lo primero que le dicen a Hobbes los que están Walvis Boyle y compañía que a lo que van ya o sea polémica científica aparte voy a hacer daño entonces lo primero que le dicen es que usted escribe el Leviathan porque está Cromwell y se congracia con Cromwell y vuelve a casa efectivamente en el 53 dos años después del Leviathan llega Hobbes y vuelve a Inglaterra y no tiene ningún problema de estar ahí lo primero que le dicen es que usted se ha vendido usted era realista y y ha acabado parlamentarista ahora pero del otro lado le dicen lo mismo es que usted lo que está fomentando es que venga el de Francia y nos quite de en medio el problema de Hobbes es que acaba nadando entre dos aguas ¿por qué? primero porque la solución la solución contractual es una solución ascendente de poder generalmente utilizada por gente que quiere por eso he dicho antes legitimar el poder político coartarlo lo que dicen los parlamentarios es usted es rey no por la gracia de Dios descendente sino porque nosotros lo hemos puesto y si no cumple con su trabajo con su función le quito de en medio yo a ti te cedo un negocio te pongo de gerente pero el negocio es mío lo hacen mal te quito oiga pero es que mando yo no, manda usted porque yo le he dado el derecho a que mande entonces Hobbes lo utiliza pero lo utiliza para llegar no a esa conclusión sino a toda la contraria el poder que tenga el soberano tiene que ser absoluto uno segundo lo que no dice y aquí lo dice pero al principio del libro yo no estoy diciendo que sea una monarquía absoluta estoy diciendo que cualquier poder cualquier poder soberano tiene que tener poder absoluto el poder absoluto lo tiene el soberano lo tiene el pueblo teóricamente en las sociedades democráticas avanzadas el soberano es el pueblo y tiene todo el poder todo el poder emana directamente del pueblo no hay poder añadido ni viene ninguno de Dios ni se lo ceden por herencia ni cosas de este sociedades democráticas avanzadas esto no sucede entonces dice Hobbes lo único que estoy diciendo es que es mejor una monarquía por un tema muy sencillo y es que todo encaja dice todos buscamos el propio beneficio y por eso he dicho no egoísmo puro y duro también somos capaces de ayudar al de al lado dice Hobbes democracia 350 en el parlamento senado no sé qué no sé qué cuántos monarquía el monarca él la mujer los hijos los amigos de los hijos a cuántos tenemos que mantener a 100 pues será mejor que los 100 de cada uno de los 350 las comunidades autónomas los las diputaciones los no sé qué no sé qué como todos van a chupar el bote mejor que lo haga uno a que lo hagan muchos por eso es defensor de que sólo gobierne uno pero continúa con la misma visión está en el poder para utilizarlo y luego la tercera lo que dice Hobbes desde el primer momento es ojo yo estoy hablando a nivel teórico a nivel teórico lo suyo sería que hiciéramos esto y máximo cuando ya le han cortado la cabeza a Carlos I a nivel real a nivel teórico tú no puedes rebotarte al poder soberano porque no tienes derecho como dice Hobbes ya poniéndonos en plan teórico con Hobbes lo que hacemos cuando contratamos es abandonar los derechos yo renuncio a tener derecho el derecho natural ese lo elimino no tengo derecho a nada el soberano el rey el que esa tercera persona se queda todo el derecho y a partir de ahora lo mío no es lo que yo coja sino lo que el rey me dé permiso de coger el rey digamos redistribuye los derechos a través de las leyes dice Hobbes vale pero y si el rey se comporta mal la gente busca su supervivencia entonces llega un momento en el que tengas o no tengas derecho yo tenía una compañera de piso que me acuerdo llegamos un día de fin de semana y nos tenía había hecho un fiestón tenía la casa manga por hombro todo sucio no se que llegamos allí no podíamos freírnos ni un huevo porque no quedaba ni una sartén limpia le pegamos allí una bronca paloma esto no lo puedes hacer no se que y nos dice es que esto no son formas o sea no perdón olvídame o sea ahora no hablamos ni de forma de una manera ni de forma de otra límpiame los cacharros que quiero cenar o sea aquí ya se acabaron las formas pues esto es lo mismo a nivel formal tú no tienes derecho de rebelarte contra el poder si yo no tengo que comerte corto la cabeza claro que te corto la cabeza pero lo haces sin derecho si lo que tú quieras me da lo mismo entonces en Hobbes por ejemplo el soberano no contrata pero si el soberano no cumple al soberano te lo quitas de en medio máxime cuando el que quiere estar en el lugar del soberano y ahí Hobbes ha leído mucho a Maquiavelo aunque él no lo acaba diciendo nunca ha leído mucho a Maquiavelo y es consciente de que hay luchas de poderes y tal entonces los sediciosos los que disputan el poder al soberano si se traen a los oros debajo del ala y es capaz de darles lo que el otro no da automáticamente recontratamos sin derecho sí, sin derecho lo que tú quieras pero me voy con este somos más fuertes y te quitamos que es lo que pasa a Carlos entonces él no es tonto lo que pasa es que hay que o Hobbes intenta dejar bien claro lo que es nivel teórico de política de realidad de política digamos ideal o sea la teoría política la teoría va por un lado la práctica va por otro lo suyo es que se conjunten y luego el tercer punto en Hobbes que generalmente todo el mundo se atranca ahí porque viene todo el tema de la iglesia no sé qué no sé qué cuántos que es el libro más largo del debilidad en el tercero pero en el cuarto lo que acaba diciendo es este es este es el libro de texto que se tiene que enseñar a todo el mundo en todas las universidades en todos los colegios pues cuando uno sabe qué es lo que tiene que hacer y ahí Hobbes tiene el problema del intelectualismo moral nadie obra mal o sea si yo sé qué tengo que hacer cómo tengo que comportarme sé que mi mayor beneficio es obedecer las leyes pero ojo el mayor beneficio del rey es ser bueno con los ciudadanos Hobbes yo lo interpretaba como un protoilustrado despotismo ilustrado en un primer momento sí en un segundo momento a todo el mundo se le está enseñando todo el mundo tiene que conocer esto todo el mundo tiene que conocer ciencia política etcétera etcétera porque es lo mejor y luego sobre todo porque por eso el tema de la ley la retórica ni es verdad ni es falsa como dice Aristóteles pero la ciencia la ciencia si es A no es B entonces lo que dice Hobbes es si demuestro científicamente que la obligación de un ciudadano es esta por eso el ciudadano es esta por mucho que alguien te intente vender la moto y engañarte con el lenguaje la fuerza de la ciencia es tal que no vas a acumular con aquello con lo cual se acaban las inestabilidades las pugnas entre personas el problema es ¿y qué sucede después? si todos sabemos lo mismo que sabe el rey somos tan buenos como el rey y tal es necesaria una monarquía ya absoluta insisto es un escrito de situación en este momento lo mejor es hay una frase yo siempre la cito y lo resume perfectamente en Hobbes en el momento inicial para salir del estado de naturaleza para evitar la guerra civil inglesa es preferible la injusticia al desorden aunque el rey sea un poco malete y a veces se pase puede superar la decir que la injusticia puede ser mejor que el desorden es relativo matizando ¿no? vuelvo a lo mismo es uno contra todos los demás lo demás lo demás que estás poniendo Hobbes es nos matamos unos a otros pues hombre lo aguantaremos un poquito ojo que esto luego es love o sea a la gente llega un momento que hablando pronto y mal se linchan las narices y dice hasta aquí entonces cuando la gente ya se echa a la calle desesperada esto de Ucrania que hemos visto hace dos días y consiente que la tiroteen porque no están o sea no es que se estén manifestando porque han cambiado el nombre de una calle no o sea cuando uno sale a la calle y consiente que lo tiroteen es porque la situación está muy mal y hay una injusticia enorme que ya no se puede soportar y ese es el contrapeso si uno cruza esas líneas va pasando esos rubicones como gobernante llega un momento que la gente se revela y te quita de en medio con derecho o sin derecho la gente ya no puede más porque es que lo que hemos visto es que lo primero que buscamos es la propia supervivencia si usted no me la está garantizando es que lo primero que voy a hacer es quitarle de en medio Hobbes eso lo tiene muy claro desde el principio una cosa es a nivel teórico lo que tiene que hacerse pero si eso no se cumple a nivel práctico la práctica supera siempre a la teoría yo creo que esa es la gran herencia de Maquiavelo que coge Hobbes y luego por cierto una última cosa lo que ha dicho usted de lo de que ha leído a Bacon y lo traduce y muchas de las obras podían ser entre los estudiosos de Hobbes la última última polémica que hay ahora se descubrieron tres diálogos que están en una obra común de varios autores y tres que teóricamente no tienen autor parece que va muy en la línea de Bacon pero que ahora tirando del hilo del hilo del hilo parece que son de Hobbes y son de Hobbes de cuando está de secretario con Bacon entonces son muy interesantes porque el primero de ellos por ejemplo es un comentario a los anales de Tácito y es la fórmula es exactamente la misma que el comentario o el discurso sobre las primeras décadas de Tito Livio de Maquiavelo entonces eso sería ideal porque todos los que estamos convencidos de que Hobbes es el perfeccionador de Maquiavelo esa es la obra perfecta para decir mira Sota Caballo que es el que nos faltaba y Rey entonces claro pero es que la idea general es que es de Bacon pero ahora parece que Hobbes no lo hubiera firmado para que fuera como de Bacon o que era el secretario y lo tenía que poner y tal pero si es un tema muy 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 curioso es que Hobbes es que Hobbes vivió muchísimos años y se mantiene en el poder sí sí pasa la historia o sea que unas ideas milifromáticas demasiado el gran problema que tiene Hobbes es ese que siempre acaba yendo a contracorriente y al final acaba peleados con unos con otros y prácticamente cuando cuando se restaura la monarquía de los Estuardo después en el 62 si mal no recuerdo en el 72 acaba malviviendo de una pensión que le da Carlos II porque había sido su maestro guardaba muy buena idea de él y tal pues que estaba ya enemistado o sea los últimos 20 años de Hobbes son cartas y panfletos contra otras personas que lo insultan que lo atacan el Branhal por ejemplo el cazador del Leviatán salen cazadores del Leviatán pero de debajo de las piedras a cazarlo al pobre y es que es todo el mundo contra Hobbes porque no sigue la idea común de los monárquicos y parece que está legitimando que cuando a uno el monarca ya no le funciona se puede cambiar de bando que es por lo que le dan palos y luego los parlamentarios pero diciendo pero es que tú has estado toda la vida y lo que estás diciendo es que a la primera que se cambien las tornas volvemos otra vez a la misma situación esto es política de conveniencia que es política de conveniencia que yo no soy de un partido ni de otro yo soy del que del que mejor me dé si a fin de cuentas es a lo que estamos aquí política de convicción y esas cosas para el que viva de ello pero yo lo que quiero es usted que me ofrece esto es teóricamente eso es un programa electoral usted que me da esto 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 y usted me ha quedado con este toma voto me parece ridículo votar a unos es que estos son los míos pero si te van a quitar y te van a subir impuestos ya pero son los míos yo soy del Madrid del Barça del PP o del PSOE joven macho de verdad vamos así en política me parece un atraso enorme pero si o sea todas las aportaciones y vamos dan pa dan pa muchísimo más pero claro el tiempo es el que es lo que me molesta es que siempre nos justifican que hay que obedecer que hay que obedecer porque hay que ser una generación sobre todo como mujer y que he vivido pues en la época del franquismo y todo eso una coserra y todo eso y no podías opinar y entonces claro siempre nos mentalizan una frase parece que esa frase no se puede cambiar entonces aquí cuando lo dice a la justicia se le debe que el hombre sea un dios para el hombre y no un lobo o sea la frase vamos como para para asumir carros carretas claro Bacon de todos modos también había sido había sido Lord Canciller siempre había estado con el poder y bueno el problema de Bacon es que estuvo mucho y al final lo acusan de corrupción que novedad y al final acaba como medio marginal o acaba de últimas volviendo muy a lo maquiavelo pero al final todo el que se mete en estos sara se acaba corneado pero si en Hobbes es eso o sea ojo pero la obediencia siempre es en tanto en cuanto a mi me suponga un beneficio cuando yo considere que ese beneficio Hobbes lo dice bien claro el problema es que cuando a ti no te conviene lo que está haciendo el Leviatán es que no lo he traído no sé si alguien ha visto la ilustración que viene generalmente que acompaña el Leviatán es un gigante sobre unas colinas delante de una ciudad y lleva la corona en una mano de la espada en la otra el báculo del obispo porque a fin de cuentas Hobbes es anglicano y lo que quiere decir es que tanto el poder religioso como la fuerza de la espada el poder político la tiene siempre la misma persona no hay un poder religioso y uno eclesiástico pero es que lo importante de eso es que el cuerpo cuando uno se fija está hecho de personitas la fuerza del rey es la fuerza de todos los ciudadanos coordinados tú puedes en cuanto quieras te puedes salir del cuerpo el problema es que este contra ese hace muy poco pero tres más o cinco más ya son más ocho o nueve más cuidado y cuando están empatados a ver quién puede más es el de esta de naturaleza otra vez ¿Puedes repetir un poquito más fuerte por favor? Sí A ver qué te cuento yo ahora ¿Dios como tal o la religión relacionada con el poder? Ajá vale el poder religioso el poder religioso vuelvo a lo mismo política de situación a Carlos I se le plantean dos problemas paralelos que en muchas ocasiones y según la persona se acaban uniendo en el mismo sitio primero los parlamentarios bueno empiezo mejor por el otro lado primero los 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 calvinistas escoceses Carlos I es un poco pasota de estos temas sin embargo la mujer Margarita hija del rey de Francia católica de pura cepa empieza a malmeter y empieza otra vez después de lo que había hecho el padre Jacobo I a meter católicos en la corte y en sitios de poder a los primeros le da igual uno de estos ayudado de la reina lo que hacen es imponerle a los puritanos escoceses a los calvinistas escoceses un libro de oración determinado que recorta muchas de las ideas que tienen allí lo primero que hacen los escoceses es oiga no somos dos territorios diferentes si ustedes quieren ser anglicanos católicos hagan lo que quieran aquí somos lo que somos y esto no lo vamos a aceptar firman un pacto de unión los covenanters y se rebelan y marchan contra los ingleses ¿qué pasa con el rey? que el rey se ha vilipendiado todo el dinero en tonterías en la corte y tal no tiene dinero junta al parlamento que hacía muchísimo que no lo juntaba y le dice venga pesetas ya me estáis dando al parlamentario le dicen vale aquí te quería ver yo pero queremos esto 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 y esto eh si vale lo junta ahí le dan el dinero y dicen disuelvo el parlamento entonces aquellos se sienten traicionados salían con los con los escoceses marchan contra Carlos y tal entonces tienen los dos frentes cuando Hobbes trata de desmontar y justificar el poder del rey del soberano lo que trata de hacer es desmontar las dos partes y las desmonta de la misma manera con la teoría del contrato social según él la entiende los parlamentarios que es un poder delegado del rey y que el rey tiene derecho a volver a quitarles ese poder no tienen derecho a protestar de la manera que están protestando su poder es delegado y si el rey quiere montar el parlamento lo monta si lo quiere disolver lo disuelve segundo las propiedades que tiene la gente las tiene porque el rey se las cede cuando el rey las quiera recuperar las puede recuperar y tú no tienes derecho a quejarte porque el derecho a la propiedad se la has cedido al rey tú eres propietario en tanto te las reconoce el estado lo que hacemos cuando firmamos un contrato de compraventa unas escrituras y tal de esa manera es tuyo si no tienes eso el estado te dice que no es tuyo no es tan sencillo como eso ese tema se neutraliza ahí ¿qué pasa con la religión? cada uno y eso es muy protestante cada uno puede entender la religión como quiera puede entender las escrituras como considere claro pero es que eso es muy relativo no sé qué no sé qué cuántos apártate de las riquezas materiales no sé qué el rey no tiene que tener cosas materiales porque aquí en el evangelio pone que no hay que tener riquezas materiales yo no te pago impuestos oiga es que mi interpretación de la escritura es esa pero oiga es que esa no es la buena yo puedo interpretar igual que tú igual que el papa ya bueno pero entonces esto es lo que yo quiero ¿qué hace Hobbes? lo mismo el argumento contractual cuando tú cedes tus derechos uno de los derechos es el derecho a adorar a la divinidad como a ti te venga en gana que eso es derecho natural hacer y no hacer lo que tú consideres entonces yo considero que hay que adorar a Dios Hobbes la la el ateísmo no es una opción por mucho que lo pongan de ateo no es una opción entonces todo el mundo siente veneración hacia una divinidad y tal y decide como lo adora cada uno puede hacer lo que quiera yo le hago no sé qué yo le hago una estatua yo le hago un templo cada uno hace lo que quiere pero eso como también genera conflictos intelectuales esta creencia sobre la otra y tal lo que hacemos es también se lo decedemos al rey ¿qué dice el rey? a partir de ahora por eso también tiene el báculo el Leviathan a partir de ahora todos lo vamos a adorar de esta manera de esta, de esta, de esta que el rey te impone un libro de oraciones tú lo aceptas y punto es que de hecho cuando Hobbes la parte más larga del libro tercero y parte del cuarto del Leviathan lo que te viene a demostrar es ojo pero es que esto es lo que dicen las escrituras empieza a hacer una exégesis de la biblia diciendo mira en esta parte la obediencia al soberano en esta parte no sé qué en esta parte tal en esta parte lo de pagar impuestos en esta parte de hecho hay una de las partes que te ponen las obligaciones del ciudadano cada una es uno de los mandamientos santificarán las fiestas las fiestas del Estado son de obligado cumplimiento y el ciudadano tiene que aceptarlas estas paseillos y estos desfiles militares que se hacían antaño que se siguen haciendo en algunos sitios que generan sentimiento de unidad de padre de no sé qué no darás falso testimonio pues si alguien si el Estado te llama a declarar y te pide que digas quién has sido no sé qué tú no puedes mentirle aceptarás no sé qué no matarás pues la ley del Estado es que no mates no sé qué entonces está todo relacionado ¿cuál es el poder? o sea ¿cuál es el poder de la Iglesia? el poder del Estado de hecho la palabra Eclesia que viene de comunidad es la misma comunidad que firma los estatutos del Estado es la misma comunidad que firman los estatutos de la Iglesia pero es una y la misma cosa es anglicano el asunto está ahí claro ¿y qué sería lo que diga el el poder? el Estado lo que diga el Estado es lo que tenemos que decidir todos o sea si tú quieres rebelarte te rebelas la idea es que por eso la parte de la educación si tú eres consciente de que eso se hace bien si tú piensas igual que el Rey y el Rey piensa bien y tú piensas bien ¿qué problema va a haber eso? cuando quema a lo Quijote cuando quema todos los libros de filosofía moral y política antigua al único que acaba salvando es al bueno de Platón el único de todos los antiguos que vale la pena y esto es lo mismo que Platón si todos hacen lo que tienen que hacer ¿quién va a ser infeliz? todos somos felices en la República es que a usted no le dejan estar en el poder pero es que si lo que te prima es la concupiscible tú no quieres el poder tú quieres riqueza casa grande no sé el del poder no tiene eso porque cada uno hace lo que le corresponde y eso es la justicia y en Hobbes es prácticamente lo mismo lo que pasa es que conociendo los deberes y obligaciones de cada uno ha habido eso según Hobbes a ver yo soy de la idea y he leído un poquito de filosofía política a mí no me convence ninguno pero creo que todos tienen cosas interesantes para y yo creo que ese es el gran valor de la política y de la moral cosas muy interesantes para reflexionar o sea y a mí me parece que en Hobbes de las más importantes es eso o sea la necesidad de una educación para la ciudadanía o sea esto es lo que hay esto es lo que pasa en política porque el hastío de la política yo creo que es el gran problema que tenemos nosotros aparte la corrupción creo que va ligada o sea son corruptos yo ya paso de política y con lo importante y fundamental que es la política que hagan lo que quieran o sea al final hacen lo que quieren es que no pueden hacer lo que quieran es que no les tenemos que dejar oiga yo participo no estoy de acuerdo no usted dentro de cuatro años pues le quedan tres por tragar no pero ¿por qué? nadie está diciendo que haya que salir a matar a pegarle tiros a nadie y tal pero la sociedad civil la opinión pública es eso yo quiero decir pues no no me parece bien esto no me parece bien lo otro y muchas veces la opinión pública consigue cosas a veces más a veces menos pero sí que es verdad que la fuerza al final acaba haciendo recular a la gente yo creo que lo más exagerado que hemos visto últimamente es esto de Ucrania con muertos de por medio y tal pero cuando hay una voluntad de un pueblo de decir hasta aquí hemos llegado y no queremos más hasta aquí no queremos más voy a dar el signo que sea no sé qué cada uno por su cuenta y tal pero decía Hegel que la marcha de la historia siempre acaba con margaritas pisoteadas por los caballos de los gobernantes y esto es un ejemplo claro vale ha muerto gente y tal pero el ejercicio general es ese el ejercicio general es cuando un pueblo dice basta el estado una de dos o acabas como en Siria dos facciones directamente enfrentadas que eso es esta naturaleza a ver quién gana y el que pierda perdió o cualquier guerra civil o al final se acaba cediendo yo creo que también ahora se cuenta mucho esta idea de que ya no es como la de Fox la comunidad internacional tiene peso volvemos a lo mismo hasta donde lleguen los intereses económicos que siempre están ahí lo de Siria es otro de los ejemplos perfectos Rusia y China no quieren y los otros antes de meterse en un Vietnam o en un Afganistán o cosas similares pues hombre les afean la conducta desde fuera pero nadie se mete allí a imponer ningún criterio ni nada pero estos son los juegos de poderes que hay de de todo esto yo de hecho muchas de estas cosas sobre todo Maquiavelo las suelo explicar con Juego de Tronos así que que viene viene a la perfección es que ahí está todo Maquiavelo alguna duda más no sé si ya me estoy enrollando Julio me vengo arriba ya por terminado llevamos hora y media y bueno en la página web del ciclo que se pueden dejar comentarios por si alguien quiere matizar cualquier asunto sobre una de las charlas o quiere proponer una frase para el ciclo del año que viene o le parece que alguna charla de este año no ha sido lo bastante buena y quiere que se haga no lo digo por esto quiere que se haga iba a decir eso ahora comentario constructivo por favor quiero decir que la página web donde se anuncia todo esto es formato blog y lo que implica es que se pueden dejar comentarios para la mejora y para proponer cosas nuevas disculpa ¿dónde quedan las charlas se graban? si se graban y bueno yo primero lo que hago es que les pido permiso a los ponentes para que se hagan públicas se hacen públicas en una página que se llama cadena campus si no recuerdo mal que es de la UNED y además de eso yo desde la web del ciclo enlazo a los vídeos toda la información está en la web que he montado de unedfilosofia.wordpress.com ahí está todo hago como enlaces a los vídeos a las diapositivas como la que hemos visto hace un momento a las entrevistas a documentos en internet que ellos consideren que son útiles para ampliar los vistos y bueno ahí está todo organizado muchas gracias por venir a aguantar y bueno si os ha servido de algo bien y si no como le digo yo siempre a los míos si tampoco ha sido ningún perjuicio pues ahí quedo